Televisa Monterrey te está buscando. ¿Quieres formar parte del concurso de baile de K-Pop? Acude este sábado 11 de noviembre de 3 a 7 de la tarde en las instalaciones de Televisa Monterrey, ubicadas en Juárez de Ocampo, en el centro de Monterrey. El único requisito es traer una pista de un minuto junto con tu coreografía. Hombres y mujeres tienen que ser mayores de 14 años. Y recuerden que el casting es individual, así que prepárate muy bien para el casting porque yo voy a estar ahí viendo. Traemos buenas expectativas, sabemos que va a venir muchísima gente y que se van a quedar los mejores. No faltes, te esperamos. Amad Cantú, Televisa Espectáculos.